Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. El dictamen que presentamos, varios diputados, diputadas, coinciden en la estructura de este documento, aunque la parte medular que se modifica es pequeña, tiene una incidencia amplia en las repercusiones en lo que puede detonar. Este documento que hoy se presenta ante ustedes tiene que ver con modificar algunas cosas e integrar otras en lo que se refiere a la comisión intersectorial que tiene como fin o función prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Y, bueno, tiene que ver con los nombres de algunas instituciones que cambian en la Administración Pública Federal y que tendrían que en la ley quedar especificados con sus nuevos nombres y que es un asunto, digamos, de forma. Pero en términos generales, me parece que la particularidad en lo que radica de profundidad en este dictamen tiene que ver el incorporar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta comisión intersectorial que es coordinada por la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué hago esta alusión que es importante y relevante? De parte de la Secretaría de Hacienda tiene las herramientas, tiene las unidades especializadas para la atención, seguimiento e investigación de temas que tienen que ver con los recursos que se generan a partir de estos delitos. Por lo tanto, es importante que en estas reuniones o en estas participaciones intersectoriales podamos incluirla. Sabemos que el asunto importante y relevante para darle seguimiento a estos delitos pues tiene que ver con el rastreo, la trazabilidad del recurso, de cómo se usa incluso lavado, fondeo, evasión que pueda tener. Y para ello Hacienda puede tener una información importante, relevante, que incluso a través de su unidad especializada, que es la unidad de inteligencia financiera, que en un principio habíamos pedido pudiera ser integrada y que creo que sería una tarea que más adelante pudiéramos incorporar de manera más precisa, pudiéramos estar estableciendo una, vamos a decir, un sistema importante que le dé atención a esta complejidad de este problema, porque es multifactorial, no es una sola forma de la que se pueda atender, sino son varios elementos que pueden intersectarse en estas comisiones. Por ello, la importancia de que este documento pueda tener esta incorporación de la Secretaría de Hacienda, porque en muchos de los casos el tema del dinero, el tema del recurso, repito, es relevante para darle seguimiento al curso de dónde aparecen, cómo aparecen, cómo lo mueven, cómo se genera ese trazo que a partir de ello pudiéramos dar con la detención, incluso que pudieran ellos llegar a las investigaciones más deprisa, donde más le pueda doler a la delincuencia, que es en el dinero que ellos mueven. Entonces, yo de mi parte sería un poco importante señalar que agradezco a mis compañeros, diputado Alberto Villa, principalmente aquí lo tengo enfrente, a mi compañera Bárcenas, la diputada que en un momento pasarán por haber integrado y poder haber coincidido en poder en tres documentos diferentes poder integrar este documento. Yo las adiciones particulares las entregué a la mesa en un documento que ya fue entregado y que agradezco la buena voluntad de todos mis compañeros para que iniciativas o dictámenes como estos tengan el curso, la celeridad que representan en términos de lo que se tiene que hacer con el pueblo de México. Es cuanto, presidenta, y muchas gracias. Gracias, diputado.